El mezclador de la bachata Una vez fui policía y estaba de servicio Una macana de 5 kilos, pero este es un suicida Y estaba de servicio allá en Puerto Rico Carrilando a mis tigres pa' pegarle la macana De repente me diendo a Boricua, solté los tigres en banda Y le dije a la Boricua, agárrame la macana Agárrame la macana, agárrame la macana Me fui a Santo Domingo, me fui de promoción Allí yo vi un mayor y le hice el saludón De repente me dormí en el cana, agárrame la macana Agárrame la macana, 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 agárrame la macana Yo fui a Nueva York, allí vi los tigres del Brown De repente me viene a Americana, agárrame la macana María, agárrame la macana, agárrame la macana María, Josefa, Mambita, Pachefa, Cristina, Ramona, Gisori, La Prima, Mambita con sol, 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 Mambita con sol. Mambita con sol, Mambita con sol, Mambita con sol. Mambita con sol, 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 M ¡Toma! 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 Te están pinturando. ¡Toma! ¡Éjala! Suena, Roguera! Agárramela